Buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en este maravilloso paraje y con este fantástico tiempo que nos acompaña hoy. Muchas gracias al delegado territorial, a representantes del ayuntamiento, a compañeros de la Junta y de las Cortes de Castilla y León. Nos encontramos hoy aquí en este paraje tan formidable para visitar las obras en las que estamos actuando desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Unas obras en la CL-601 en más de 17 kilómetros que tienen un importe superior a los 3,4 millones de euros. Se iniciaron el año pasado y se renovarán en las próximas semanas. Una paralización que viene obligada por las condiciones meteorológicas. Es necesario renovar la calzada, renovar el firme con unas condiciones meteorológicas adecuadas para darle una mayor durabilidad. Estas obras que tienen este importe incluyen distintas actuaciones. Por supuesto, la renovación de todo el firme, como he dicho, con dos capas de mezcla bituminosa. Una mezcla bituminosa en la que además vamos a apostar por el uso de polvo de neumático usado en esa línea de reutilización de residuos. También obras que van a suponer una mejora en los drenajes, en los arcenes, en las cunetas. Por supuesto, en la señalización horizontal y vertical, en el balizamiento. Y en la que vamos a actuar, como he dicho, en esos más de 17 kilómetros y ensanchando en determinados puntos con curvas más cerradas la anchura de la plataforma. Estas obras son además una continuación de otras actuaciones que ya venimos realizando desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, en la CL601. Visitaba, tenía el placer de visitar con el delegado territorial hace unos meses, las actuaciones desde la SG20 hasta el límite de la granja. Unas actuaciones por valor de más de 2,2 millones de euros que ya han finalizado y que están ya en funcionamiento. Que se veían complementadas con otras actuaciones en la travesía de la granja. Y que ahora con esto conseguimos cerrar ya la CL601 hasta el límite con la Comunidad de Madrid. Actuaciones que se engloban en esa apuesta por la conservación de nuestro patrimonio viario. Por dar una mayor confortabilidad y una mayor seguridad a los ciudadanos que discurren por todas nuestras carreteras y que no dejan de reflejar la apuesta firme por estas inversiones en el caso de la provincia de Segovia en este año 2023 con unas inversiones que superan los 8 millones de euros.